Otra vez Estás llamándome Que quieres verme la bebé Ya sabes que es lo que No olvido las veces que te di Cuando me lo pedí Ah, porque tú lo querí Ah, que vamos a hacer cuando se enteren que Chingamos, ah Mami dime que vamos a hacer Ese culo Ah, en cuatro te voy a romper La baby huele rico a Chanel Ese cabrón no sabe levarte Hoy me toca complacerte Eh, eh Quieres que la lleves a la playa Botella champán La baby guaya Le doy lo que le gusta y a la cita no falla Chingamos to' la noche y no quieres que me vaya No podemos dejarnos Estamos de envuelto De comernos lo palamos hasta quedando bien muerto Su belleza me envuelve Me tiene loco Tú solo la miran Pero yo la toco Y me dice que quiere verme otra vez Que quiere que yo le den cuatro Mami te voy a romper Que te toque, te gusta, esa faldita te ajusta Yo sé que tú eres bichota y a mí no me asusta No le gusta la tusa, no me pone excusa En la cama ta cabrona ella chingando abusa Y no hay momento que no esté pensando en ti En tu culo me perdí Estoy pa' ti ¿Qué vamos a hacer cuando se enteren que chingamos? Ah, ah, ah Mami dime qué vas a hacer Ese culo, ah, ah En cuatro te voy a romper La baby huele rico a Chanel Ese cabrón no sabe levarte Hoy me toca complacerte Ese culo me está llamando Ese pa' ti vete quitando Solo de ver me está tentando Calle en tu juego y tú me estás ganando Pero te pone bellaquita y eso me está gustando Ya vamos pa'l motel, no hay que hacerla para tanto Mira mami Tú me quieres ver No hay problema Ya sabes qué llevar Y qué poner MH Mami Llámame Yo Me Mami H Mami